Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la crónica del IBEX 35 y el euro dólar. Soy Diego Gutiérrez Pérez y hoy hemos vuelto a asistir a una sesión claramente bajista. Y no comenzaba como ha terminado, pues el comienzo fue bueno, muy en línea con lo que había ocurrido en las bolsas asiáticas que habían cerrado en verde, todas ellas impulsadas por el buen dato del PMI manufacturero y no manufacturero de China. Pero conforme iban pasando la hora, pues la situación empezaba a cambiar. Veamos al IBEX conquistar los 9.600 puntos como ya hizo ayer jueves 30 de mayo, pero parecía que a lo mejor, oye, estaba siendo sorprendente, ¿no? Con una moción de censura a debatir a lo largo de la jornada de hoy, pues sinceramente me extrañaba, me extrañaba realmente ver esta evolución alcista. Pero bueno, los mercados algunas veces actúan de una forma, pues, muy irracional. No obstante, conforme, como mencionaba, conforme pasaba la hora, hemos visto como inmediatamente empezaba a caer, a caer, a caer, llegando a marcar un mínimo intradiano, un 9.400 puntos y cerrando en esos 9.465 puntos, perdiendo en la sesión de hoy un 1.05% y en lo que llevamos de mes un 5.2%. Es un mes bastante negativo que vuelve a demostrar como en el medio-largo plazo el IBEX 35 es bajista. Ahora, seguimos en una corrección, simplemente hay que coger un gráfico mensual y salimos de duda. Cojamos desde los máximos de 2017 y empecemos a ver cuál es la evolución del IBEX. No lo puedo mostrar aquí porque no tengo en este proyecto el gráfico mensual. Pero en gráfico diario es simple de ver dónde estábamos en los máximos 2018, 10.600, hace apenas unos meses atrás, en enero, estábamos 10.600. Máximo de mayo, 10.300, de cara a atacar los 10.400 cuando surgió el pánico por Italia. Y actualmente, esto es máximo, este mismo mes de mayo, en un mismo mes hemos pasado de estar en 10.300 puntos a estar en un 9.465. Yo creo que perfectamente se puede observar la tendencia bajista y cómo realmente el rebote desde mínimos, desde mínimos, con ese rally de Semana Santa, pues ya le decimos totalmente adiós. Bueno, había quizás unas señales muy importantes, estaba quizás donde podíamos aferrarnos 9.700, perderon 9.700, como ya dije en su momento. Significaría que las probabilidades de volver al punto inicial, pues ya, muy altas, muchísimo más que pensar en una vuelta de 10.300 puntos. Y así han sido, las probabilidades, pues, se han descantado a favor de lo que ya expuse en su momento, ¿no? Esto no es que me lo invente yo, simplemente, cualquiera que conozca un poco cómo utilizar los retrocesos Fibonacci sabe que una vez se pierde el 61.8%, pues esto, las probabilidades se descantan por una vuelta al punto de salida. Es decir, los 9.300 fue el punto de salida del rally de Semana Santa. No tiene muchos secretos. A veces se equivoca, ¿cierto? Como ya he dicho, hablamos de probabilidades, nunca de certezas, ¿no? Las certezas no las tiene nadie, ¿no? Yo siempre digo que la única certeza que tengo en esta vida es que un día de estos moriré. Y que como yo vais a morir, pues, todo lo que estéis viendo este vídeo. Es la única certeza que tenemos cuando nacemos, realmente. Nadie sabe si conseguiremos un premio Nobel, si nos convertiremos en supermillonarios, o si naciendo supermillonarios acabaremos en la ruina. Nadie sabe lo que puede ocurrir. Si moriremos con 20 años, si moriremos con 50 años. Nadie lo sabe, nada. La cuestión es que la situación, pues, que tenemos, pues, es bastante delicada. Es un día bastante triste para España. Hace poco, pues, ya se ha anunciado que PNV va a votar a favor del sí a la moción de censura contra Mariano Rajoy. La situación va a ser bastante inestable para nosotros los inversores. Realmente va a haber que buscar oportunidades fuera. Porque, obviamente, se nos abre, pues, posiblemente, pues, una situación bastante peligrosa, bastante inestable y que, desde luego, poca garantía nos ofrece. Pero, en fin, es momento de pensar y reflexionar si merece la pena, ¿no? ¿Quién está, obviamente, ganando? Pues, se estarán flotando las manos cualquiera que esté bajista, ¿no? Cualquiera que esté bajista, pues, obviamente, pues, ahora mismo, pues, estará diciendo, madre mía, me ha tocado la lotería de Navidad. Y, ciertamente, así ha sido, ¿no? Esto, como ya veíamos, es el nuevo toque a los 9.400. Se ha quedado muy cerquita de los mínimos. Y esto ya, como estaba perdiendo ya niveles de los 9.581 puntos, esos 9.600 puntos, pues, esto ya una vuelta, como ya mencioné en su día, una vuelta a los 9.300 puntos. Y, obviamente, no se puede descartar para nada, nada descabellado, que veamos un nuevo mínimo anual. Hoy, sin embargo, pues, la verdad es que hemos estado viendo como también Europa, pues, algunos índices como el DAS, etc., pues, sufrían un duro castigo. La verdad es que se nos venían todo abajo viendo la situación, ¿no? Entre Italia y España, pues, los enanos le crecen a la eurozona. Y el proyecto europeo, pues, hace aguas. Una situación que ahora veremos en el euro, que también, también, al igual que veíamos como las bolsas europeas subían, pues, también el euro estaba subiendo, ¿no? Lo estaba haciendo muy bien, muy bien, pero luego, pues, evidentemente, conforme las bolsas europeas se han comenzado a dar la vuelta, el euro ha empezado a dar pasitos atrás. Pero vamos a ver ahora a continuación. Hoy, bueno, pues, la verdad es que han sido muy pocos los valores que han terminado en verde, aunque, bueno, han terminado algunos en verde, ¿no? Que es lo interesante. Entre ellos, pues, el mejor del día ha sido Cerinos, que ha subido un 1,01%. Y el peor del día, nuevamente, vuelve a ser Banco Sabadell. Banco Sabadell, que está viviendo una auténtica pesadilla este 2018 y que hoy ha perdido un 3,49%. CaixaBank también era otro de los bancos castigados. Curioso, Banco Sabadell y CaixaBank, pues, parece ser que desde que surgió el tema de la moción de censura, están siendo los bancos, pues, quizás más castigados del IBEX 35, ¿no? Pero no se ha librado ninguno. Realmente hemos visto que si hemos terminado en negativo, está claro, y con una caída de 1,05%, casi la que hemos tenido hoy, se debe a que, obviamente, pues, los bancos han estado tirando del IBEX hacia abajo. No se ha librado ningún blue chip. Ni Telefónica, ni Medrola, ni Inditex. Pues, nadie ha podido detener la sangría y, desde luego, pues, el miedo, el miedo ante lo que mañana ya va a ser un hecho. Mariano Rajoy va a tener que abandonar la Moncloa. Sí, ¿qué le va a decir? El guapo, pues, al final va a conseguir ser precedente el gobierno. Y, en cierta medida, pues, creo que ha vendido el país. Pero, bueno, en fin, no voy a opinar sobre política. Bien, la situación, como digo, pues, aquí, obviamente, para mí, quizás, todo es una esperanza. Que, desde luego, habrá un rebote cuando llegue, evidentemente, cuando llegue. Esto ha tenido una gran caída. Y, pues, simplemente, por la sobreventa, en algún momento se producirá. Pero, desde luego, mañana podemos asistir, pues, a una situación semejante a la de hoy o, inclusive, peor, ¿no? Ya sabemos que ya, con esa decisión del PNV, pues, la situación no nos invita. Ya sabéis que, como inversores, pues, estamos muy pendientes de lo que hagan los políticos. Y esto, pues, para nosotros, pues, en general, un mazazo. Obviamente, aquellas estrategias bajistas, pues, van a disfrutar, como es obvio. Pero, aquellas que mantengamos largas, pues, desde luego, van a sufrir un varapal importante. Así que, en principio, pues, como ya venía comentando en anteriores vídeos, esto poco tiene ya secreto, ¿no? Continuidad bajista. Y, ya lo he aumentado aquí, perder los 9.700, si era el único que podíamos aferrarnos. Fijaros que comenzó con un hueco de apertura bajista la sesión del martes. Ya, simplemente, con el hueco de apertura por debajo, 9.700, ya te invitaba a abrir posición corta en el IBEX 35. La pérdida, 9.581, 9.580, 9.600, pues, ya estaba vendido el IBEX. Y eso sucedió justamente ayer, que diga, perdón, la sesión del martes. El martes, pues, se rompió. Vimos el, ayer miércoles, pues, una ración, un intento de, en cierta medida, un nuevo pulva. Algo muy semejante de lo que ocurrió aquí. Esta vela hizo un pulva. Esta vela comenzó en verde. Tanteó el antiguo soporte, que actuaba ahora como resistencia, y abajo. Y aquí, bueno, pues, se volvió a hacer lo mismo. Hoy lo veíamos por encima y, nuevamente, por un hueco de ruptura alcista, que podría haber salido muy bien. Pero, evidentemente, ya, ante la situación ya de que España está abocada, pues, en principio, al desalojo de Mariano Rajoy. Y luego, pues, unas elecciones que, madre mía, esto es un cachondeo. O sea, que, ¿cuántas veces vamos a tener que ir a votar, no? Y no creo que vayamos a arreglar nada, sinceramente. Pero, bueno, es que es lo que más rabia da. Porque es que encima vamos a votar y, ¿quién va? La mayoría absoluta no va a haber. No sé. Y, al final, te va a mandar o gobernar el que menos pinte, ¿no? Pero cuyos votos sean los necesarios, ¿no? Como para poder chantajear al resto, ¿no? Así que, bueno, pues, en la situación traje, como vemos, y no en pinta para nada bien. Los 9.300, pues, es el siguiente nivel, obviamente, de soporte. Y perderlo, pues, ya, ya, esto va a caer hacia los 9.000 puntos, ¿no? Que es hacia donde tiene ya pinta. Pero vamos a ver cómo cae esos 9.300, pero, desde luego, los 9.000, pues, están ahí a la vuelta de la esquina. ¿El euro dólar? Pues, el euro dólar, ¿qué? Lo tenemos en esos 1.1673, ahora mismo, ligeramente en verde. Vemos cómo había atacado, nuevamente. Iba muy bien, muy bien, recuperando, intentando romper al alza la zona de resistencia. Resistencia, 1.1688, 1.1727, zona importantísima de resistencia. Y lo intentaba, iba muy bien, como digo, esta mañana, pero se daba la vuelta, se daba la vuelta. Y, bueno, aunque ahora mismo lo tenemos en verde, estamos muy lejos del máximo intradía que parecía que podíamos tener, pues, una ruptura al alza, ¿no? Bueno, aquí, bueno, pues, ayer lo hizo muy bien, nos dejó una envolvente alcista, es un patrón de giro alcista basado en vela japonesa. Tenemos prácticamente ya el estocástico dándonos señal, señal de cruce alcista. Yo esperaría un poquito, pero ya lo tenemos casi con señal de, para comprar, posicionarnos largo. Pero hay un problema que tiene esa señal que justamente estamos en zona de resistencia. Por tanto, mientras no se rompa la zona de resistencia, yo mantendría un poquito la calma. ¿Rompe la zona de resistencia? Pues, obviamente, nos va a llevar a la 1.19. En concreto, estaríamos hablando de otra zona importante entre 1.19.14 y 1.19.60 dólares. Esa es la zona importante que tendríamos, pero en caso de que se consiga esa ruptura. Yo me esperaría más que esperar cualquier señal por alguno de los indicadores osciladores que usemos, ¿no? Porque realmente tenemos una zona bastante complicada a batir. Y si no consigue batir la lanza, pues aquí lo más lógico es que vaya nuevamente a buscar esa zona de los 1.15. Así que, en principio, pues vamos a ver, vamos a esperar un poquito. Ya comenté que mientras no perdiera 1.15, la posibilidad de atacar a 1.17 estaba ahí y así lo está moviendo. Realmente el análisis técnico no ha defraudado porque está ocurriendo lo que ya, de mi punto de vista, era previsible. Pero, insisto, posicionarse ahora mismo largo en el euro contra el dólar, pues vamos a esperar un poquito a esa ruptura alcista de la zona. Como estoy mencionando, resistencia. Y entonces, sí, ya podríamos ir a buscar. Pero mientras no lo consiga, pues obviamente volver a los 1.15 y caídas que nos pueden llevar más abajo, en concreto a la zona 1.13.70 dólares, pues es más que probable. Voy ya un poco el zoom, porque es que ya tenemos el gráfico, que es que ya la situación, como estamos viendo, esa zona del 1.13.70, ¿veis? Es una zona ya que ha actuado muy bien como zona de resistencia, soporte y hacia donde nos dirigiríamos en caso de que perdiéramos el nivel del 1.15. Con lo cual, pues bueno, es una situación que nos está reflejando clarísimamente lo que estamos viviendo, ¿no? La situación, quizás adelantándose inclusive a lo que hemos visto en las bolsas europeas, ¿no? Se adelantó, ¿no? Con ese fracaso en zona 1.24 y que, bueno, pues obviamente nos ha llevado a una situación bastante delicada. El miedo, el miedo en Italia, ya sabéis que el gran problema en Italia es que los partidos que podrían gobernar Italia son euroescépticos. Podría ser un mazazo mortal para el euro y realmente la existencia de la Unión Europea, pues realmente no tendría ninguna razón. Con lo cual, pues estamos viviendo una situación bastante complicada. La inestabilidad en España, pues ya rematamos la situación, ¿no? Con lo cual, pues vamos a esperar, como digo yo, antes de abrir posición larga. Bueno, si queréis mantener, vale, estupendo. Basándose en ese patrón que os he dicho, envolvente alcista, estupendo. Tenemos señal ahí, basándose en veras japonesas, tenemos señal para mantenernos largo. Pero yo, en todo caso, si no había entrado largo, estoy todavía fuera, yo esperaría a esa ruptura, como digo, del 1.16.68, 1.17.27. Y entonces sí, entonces ya espera, abrir posición larga, intentando buscar, como digo, esa zona 1.19. Así que amigos, vamos a ver qué nos depara mañana viernes, mañana que tendremos el vídeo sobre los blue chi. Y bueno, pues ya sabremos si, bueno, con toda seguridad, pues se confirmará esa salida de Moncloa de Mariano Rajoy. Así que un abrazo muy fuerte a todos y que paséis buena tarde. Chao.